Música y el cuenco torreo Podado el show main de la radio Ramón, el Tantino Bar Te presenta Sábados de show impresionante Sábados de show impresionante Por la estación que se oye con madre La Main HD ¡Internet de salud! Hola que tal, muy buenas tardes Bienvenidos, esto es Sábados de show impresionante Y estamos a través de www.laquesipega.com Y pues, con sorpresas Hoy tenemos una entrevista De hecho ya está aquí Una candidata, así es Berta Ella es candidata De Morena a diputada Así es, local de Ciudad Madero Por el Distrito 20 Y aquí la tenemos, ahí para que la vean Ahí nos saluda ¿Cómo está de estar aquí Visitando lo que es Sábados de show impresionante? Pues me estoy muy contenta Y muy feliz por la invitación Bueno, este Queremos conocer ¿Quién es Berta? Para que la ciudadanía sepa ¿Quién es? Claro, este Berta es una persona Ama de casa Soy comerciante De Playa de Gamar Tengo aproximadamente Más de 20 años Trabajando ahí Madre de familia Y sustento de mi familia Con dos hijos Ingenieros No es salió Sin profesionistas En base a mi trabajo En base a la labor Que estaba haciendo yo Este Ganándome Sustento Con los recorridos Del comercio Este ¿Qué es lo que atacaría Si llegase a ganar este Dos de junio? Dos de junio Claro que sí Pues miren Los recorridos que hemos estado Realizando En las diferentes colonias La gente nos pide mucho Lo que es el área de seguridad En la cuestión de seguridad Yo les comentaba Y ayer tuve una reunión Con agremiados Y sindicatos De los Deladores Que abatan lo que es El municipio De Ciudad Madre Y en este punto Si me gustaría Los deladores son gente Que es conocida Por la ciudadanía Gente que Se ha ganado el respeto De la misma Y volver a hacer Lo que es Este Las policías Las policías Este Las de barrio Las comandantes De barrio Pero pues ahí tenemos El elemento humano Tenemos a los deladores Sería nada más Cuestión de capacitarlos La confianza De la ciudadanía Ya la tienen Es de todos sabidos Que en Ciudad Madre La policía No hace su trabajo Necesitaríamos hacer Por ahí Este Turnos Diurnos Nocturnos Con los mismos Deladores Y en base a eso Ellos puedan ser Las personas Indicadas Con una buena Capacitación Con buen Con buen Este material De trabajo Que nos pueda servir Y nos pueda ayudar Para seguir manteniendo Este Pues La seguridad En nuestras calles Eso Lo que Me comentaban Me comentaban Ramón Disculpe que la interrumpa Me comentaban Los compañeros Los compañeros Deladores Y si es efectivamente En el centro De Ciudad Madero En lo que es La zona De mercados Había promedio Casi todos los días Tres, cuatro, cinco Violaciones a los Establecimientos Del mercado El 18 de marzo Y últimamente Ya Esta situación Ya ha pasado Desapercibida Hemos contado Con ellos La ciudadanía Sabe Que ellos son Las únicas Personas Creo que Escuchamos más De nuestros Amigos Deladores Que de la misma Policía Que la policía Se encarga Nada más Tratando Por igual Con la corrupción Que tenemos A todo lo que da Y que necesitamos Contar Con gente Que realmente Quiera servir A Ciudad Madero De hecho Tu ciudad Madero Ahorita es Un municipio Morenista ¿Usted tiene La confianza Que si pueda Ganar Estas elecciones? Claro que si Ya estoy ganada Claro que si La ciudadanía Me va a dar Su voto De confianza Tenemos Ahorita Un presidente Andrés Manuel López Obrador Que está haciendo Las cosas bien Tenemos Una policía Que va a llegar De Este Federal Que va a venir A atacar Todas las necesidades De la ciudadanía Y más que eso Tenemos lo más importante Hemos visto Y hemos palpado Todos los ciudadanos Madero De los apoyos Que nos ha dado Nuestro presidente Municipal Digo Ahorita que anda El recorrido Este ¿Cuál es la problemática Que usted ha visto En lo que es Ciudad Madero? Pues De verdad Que quiera Que quiera Atacar Desde cuando Inicie La seguridad Es prioridad Pero también Tenemos La cuestión De la salud En la cuestión De medicamentos No es posible Que los hospitales No contemos Con el medicamento Que debe de tener Tenemos Y ayer lo comentaba Yo No es posible Que nosotros Tengamos Un presupuesto Estatal De más De más De más de 54 millones De pesos Casi 55 Mil Millones De pesos Que corresponden Todo ese dinero A lo que es La zona De Estado De Tamaulipas Y resulta Que cada municipio Nos toca 102 mil Millones De pesos Aproximadamente Vemos Y yo Lo comparto Yo misma Lo veo Y lo falco Como ciudadana Maderense De donde Queda ese dinero Las obras Públicas Están De ver A las calles Sin pavimentar Vas a las lagunas Las lagunas Llenas de hirios La gente Es una contaminación Constante En la noche Me comentan Que hasta ratas Animales Y fueras Todo Todo Sabe Y realmente Ahí es donde Uno ve la problemática Porque Nos está afectando Realmente A la ciudadanía Y a nuestros Niños La salud La salubridad Es un punto Que quedaba Lo sé Yo me quedaba Y eso Que yo nada más Pasé Creo que Diez minutos Por ahí Por la calle Y hasta A la zona Del Chibús A la zona Del Chibús No Todavía No ha ido Para él No me corresponde Dentro del distrito Diecinueve Estuvimos recorriendo La avenito Recorriendo Las canales De ahí De la avenito La avenida Lo que están Atrás De la secundaria En el suro campo Y la verdad Si es Un punto De contaminación Mucha problemática Mucha problemática Cierra Bueno Pues Hablando De que Hay mucha Problemática Ustedes Del Congreso Pues gestionaría Esos recursos Claro De la mano Del alcalde Claro Primero vamos a gestionar Vamos a gestionar Para que Realmente Esa ley de egresos Que tenemos Nosotros De este Presupuesto Que tenemos Del 2019 Baje y llegue Realmente Y se aplique Realmente A lo que se está Destinado A cada uno A cada uno De los rumos Y en esa manera Vamos a nosotros A gestionar Y vamos a estar Supervisando Personalmente Y en eso Yo me comprometo Con la ciudadanía A estar aquí presente Y verificando Que cada centavo Que venga Para que el presupuesto Aquí a la zona Al municipio De Ciudad Madero Se aplique A lo que debe De ser Realmente A beneficio De la ciudadanía Bueno Usted me comentaba Que es de los De allá De playa Este Ahí para esas personas Que pues apenas Van iniciando su negocio ¿Qué programa Traería ahí? ¿Qué propuesta La que tiene? La zona La zona de playa Le corresponde Al distrito 19 Es una compañera Muy amigo mía Magis May Rosales Y desde la mano Junto conmigo Vamos a trabajar Vamos a tratar De bajar Apoyos Bajar Apoyos económicos De mis empresas La gente Lo que necesita Nada más Es un impulso Para salir adelante Casi por lo regular Cuando empezamos En playa Antes de empezar Semana Santa Ya todos Nos han endeudado Para uno Saca La ganancia Pues la mayoría Se va para pagar Intereses Y eso es lo que Tenemos que mostrar La manera De que la gente Tenga Ese apoyo Económico De parte De nosotros Diputados Bueno Esa es una buena propuesta Que ustedes traen Y este Bueno pues Gracias por habernos Acompañado Este Ahí la invitación Para la gente Para que Este 2 de junio Salgan a votar Claro que sí Y voten Por la mejor opción Que voten Por la verdadera Cuarta transformación Que es Morena Nosotros Y decirle a ciudadanía Que no se dejen engañar Nosotros somos Nosotros somos Un partido Único No tenemos No tenemos Ninguna coalición Con ningún partido Y que por favor No se dejen engañar Que razones En su voto Que salgan A hacer Valer Esta Esta Que sea una fiesta Cívica Ciudadana Y feliz Porque nos estamos Jugando en Congreso Del Estado Y en esa manera A medida que nosotros Tengamos posición Vamos a poder seguir Apoyando A nuestros presidentes Así que la invitación A la ciudadanía Es que este 2 de junio Vayan Salgan Y voten Voten por Morena Morena Es la cuarta transformación Real que hay Aquí en Damaulipas Bueno pues ahí está Y ya por último Este Usted De que colonia es Ya para que No de que colonia Usa De que colonia es De Ciudad Madero Para que la gente Sepa Y vea La sencillez De usted Porque vemos Que es una persona Muy sencilla Pues que viene Desde abajo También Claro Claro Yo Para poder comer Eso es como Cualquier otra persona Tengo que trabajar Trabajaba Y estudiaba Saque adelante A mis hijos De esta manera Entonces Realmente Esa es la necesidad De la gente Y pues sí Tengo Tengo toda mi vida Viviendo ahí En la colonia Obrera De Ciudad Madero Ok Entonces Si tendría Su casa De gestoría Sería ahí cerca O Todavía no entramos En detalles Vamos a tratar Técnica de la ciudadanía Porque en este punto Si te puedo decir Que lo que nosotros Hagamos O en personal O lo que respecta A mi persona Va a ser De acuerdo A lo que la ciudadanía Requiera Lo que la ciudadanía Mande Que nosotros Tengamos que hacer Para seguir Trabajando por ellos O sea Que en este rubro Y sí comentarles Que la mayoría Ya no le quiere entrar Pero yo Sí voy a seguir Con el ejercicio De nuestro presidente Y nos vamos a someter Al mandato ciudadano Cada seis meses Cada ocho meses Estaremos dando Nuestros informes Dentro de la diputación Lo que hemos hecho Lo que estamos haciendo Lo que vamos a legislar Lo que vamos a gestionar Y lo que estamos nosotros Haciendo por la ciudadanía Y si la ciudadanía Dice Que no estoy haciendo bien Mi trabajo Entonces Ellos nos tienen que decir A nosotros Y también Voy a estar Constantemente Con todos los gremios Asociaciones Vires de colonia Rodanteros Toda la gente Que quiera Vamos a estar Fabricando foros Foros Pero directamente Vamos a tener Una democracia Pública Una democracia Directa Participativa Con el pueblo El pueblo Es el que nos va a mandar Decir Que es lo que tenemos que hacer Bueno El pueblo Es el que va a decidir Que es lo que va a hacer usted Con esto concluimos La entrevista Muchas gracias Por haber venido Gracias Pues ahí tienen A la candidata Algo que se me esté pasando Y que quiera agregar No, nada Nada más Que este 2 de junio Voten morena Morena es la cuarta Transformación real Y no hay otro Gracias Bueno Pues ahí está Este Pues ya saben Ustedes Ciudadanos Tienen la mejor opción Y saben por qué Partido van a votar Ya saben que el voto Es libre y secreto Espero Y decidan muy bien Bueno pues vamos A un corte comercial Y ahorita regresamos más Aquí en Sábados de Show Impresionante Seguimos con más Tenemos también Invitados por ahí Tenemos una entrevista Con unos chavos Que traen un talento Que son de aquí De lo que es La zona sur de Tamaulipas Vamos a un corte Y regresamos con más Esto es Sábados de Show Impresionante Y ahora 231 Y ahora Con la red Y un fin En Dona Sábila ¡Suscríbete!